Música Buscó la inspiración en la que Cristo nació Alabado sea Jesucristo Persiguió el diálogo con todos los hombres Discúlpeme lo preste, como no Dirigió la iglesia a través de un mundo cambiante Música Venerables padres Pablo VI Sábado 4 de abril a las 8 de la noche En sábados de película Conéctate a Canal 6